de la mañana con 26 minutos como lo habíamos adelantado ya en nuestro segmento de entrevistas se encuentra con nosotros Inés Alarcón, ella es asambleísta por ADN y vamos a tratar con ella entonces de este proyecto de ley de control de espacio aéreo. Muy buenos días asambleísta, gracias por su presencia aquí. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación, un saludo atento a la ciudadanía. Bien asambleísta, quisiéramos iniciar preguntándole qué contempla esta ley que se está tratando en la comisión. No es una ley, bueno desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Seguridad, nosotros estamos trabajando por la seguridad nacional del país, por ello estamos trabajando en el proyecto de ley de control de espacio aéreo, este proyecto de ley busca más que nada proteger y salvaguardar la soberanía de nuestro Ecuador mediante el cual vamos a proteger el espacio suprayacente de nuestro país. Nos referimos a suprayacente cuando hablamos de todo el territorio nacional, territorio marítimo, continental e insular. Con esto buscamos cualquier aeronave que sea irregular, que no tenga un plan de vuelo y que esté sobre nuestros cielos pueda ser, tenga la interdicción o sea interceptada. Y en caso de que estas aeronaves ataquen a cualquiera de nuestras naves se puede hacer la neutralización. Es decir, derribarlas. Eso con respecto a las naves, derribarlas, correcto. La neutralización cuando se sienten atacados, obviamente utilizando el uso legítimo de la fuerza de nuestra parte, pero pueden ser completamente neutralizadas en caso de que ataquen o esté en inminente peligro la vida de nuestros pilotos. Eso precisamente. Vamos a entrar en detalle entonces de ahí. Se había, digamos, entiendo que esta ley tiene mucho que ver o es la misma que se presentó en 2021. Es de esa verdad la que se está tratando ahora mismo en la comisión. Sí, es la misma ley que quedó pausada por la muerte cruzada. Nosotros la hemos retomado. Por supuesto, hemos trabajado con expertos de derecho aeronáutico, con la sociedad civil, hemos trabajado también con las instituciones. Se ha hecho un trabajo de una mesa técnica para que sea una ley integral y que pueda servir justamente para esos momentos de inseguridad que está viviendo nuestro país. Bien, actualmente el Ecuador es parte de este acuerdo de Chicago en el que se dice que, por ejemplo, una nave no puede ser derribada, así lo denominan derribada, cuando está en vuelo. ¿Eso entonces podría cambiar con esta nueva ley? Bueno, nosotros hemos respetado absolutamente todos los acuerdos que nosotros tenemos, especialmente este de Chicago. En efecto, lo que indica la ley es que cuando hay una aeronave que no está siendo tripulada, que no está respetando nuestros lineamientos, que no tiene plan de vuelo, que no responde a nuestros llamados y ataca a nuestros pilotos, ahí sí puede ser neutralizado. Siempre y cuando ataque. Siempre y cuando ataque y esté inminente peligro la vida de nuestros pilotos. O sea, una narcoavioneta no está atacando directamente, si está realizando un acto ilícito, no la pueden derribar. ¿Cómo la, pero cómo pueden interceptarla? Ya, ahora, ahí se produce el acompañamiento. Nosotros detectamos la aeronave. Hay que tomar muy en cuenta que aquí nosotros diferenciamos a las aeronaves en dos tipos, ¿no? Uno que es el BNI, blanco no identificado, que significa una aeronave que ingresa con un plan de vuelo a nuestro país, pero que después ya no responde. Es decir, sale de Colombia, sale de cualquier país de Centroamérica con un plan de vuelo, pero que después se desvía o no responde. Eso es un blanco no identificado. O un TNI, que es un tráfico no identificado, que simplemente apareció en nuestros suelos, que no tiene plan de vuelo y está completamente regular. Mediante estos dos casos se realiza de diferente manera. En el uno hay un acompañamiento directamente para pedirle que salga del país y el otro hay ya directamente, le indicamos que baje o que salga de nuestras fronteras. Si no lo hace, ¿se lo puede considerar Gaisi como ataque? Es decir, ahí lo pueden derribar o ¿qué pasa? Le dicen, padre, señora, avioneta, ¿qué es el tráfico? Las aeronaves van, se produce primero un acompañamiento, un acompañamiento y se le dice cuando no tiene plan de vuelo que salga de nuestras fronteras. Se le hace un acompañamiento. Ahí se produce la intervección, se produce la interceptación, pero el momento que no hace caso y ataca a nuestros pilotos, pone inminente peligro la vida de nuestros pilotos y de nuestras aeronaves, lo que se produce ahí sí es la neutralización. Bien, lo que se hablaba también cuando se presentó este proyecto de ley es sobre la manera en que se puede identificar a estos dos, digamos, a estos blancos no identificados o al tráfico no identificado. Uno de los complementos que se veía en ese entonces era, por ejemplo, el radar que estaba ubicado en Montecristi, radar que hasta el momento no funciona. ¿Cómo entonces se podría aplicar o ejecutar, de ser el caso ya esta ley aprobada, identificar, o sea, cómo se puede identificar a las naves que ingresan al Ecuador si aún no mantenemos la tecnología adecuada para aquello? Bueno, sí es cierto que nos falta tecnología. En efecto, todo el sistema de seguridad tenemos, nos falta tecnología para poder combatir lo que estamos viviendo en este momento. También es cierto que el presidente de la República firmó un acuerdo en donde tenemos cooperación internacional y vamos a tener radares. Tenemos ahorita tres actualmente, pero vamos a tener más radares. Todo esto que ayuda a un plan de seguridad integral que desde la Asamblea Nacional y desde la Presidencia de la República se está manejando para que tengamos un país más tranquilo, para que tengamos una paz ciudadana. ¿Qué contempla la ley sobre el tema de los radares? Es decir, se pone tal vez un número de cuántos serían los propicios para poder identificar a estas naves. No, de hecho nosotros no planteamos una cantidad. Nosotros dentro de cualquier proyecto de ley no puede haber una carga presupuestaria. Más bien lo que nosotros indicamos sí es como dentro de una disposición general la necesidad. Y también la cooperación internacional la aceptamos, pero es importante tomar en cuenta que dentro de la ley no puede haber una carga presupuestaria. O sea, no puede haber, necesitamos 40 radares, por ejemplo. Hay un tema que todavía me queda con dudas. Usted mencionaba que toda aeronave que ponga en peligro la soberanía puede ser neutralizada. Con esto nos referimos a aeronaves que no necesariamente tienen que ser extranjeras, porque es un término que usamos mucho. Cuando entran a nuestro territorio se han ido contra nuestra soberanía. Pero una aeronave que está circulando en nuestro país, que es ecuatoriana, igual podría poner en riesgo a la soberanía del país. Claro, pero ahí por ejemplo se da la... Ahí tenemos, es un BNI, es una nave que debe estar identificada. De dónde salió esa nave. Hay la información para determinar de dónde viene. Pero todo lo que atente a la soberanía y a nuestros pilotos puede ser neutralizado. Pero, ¿y qué pasa con las pistas clandestinas? Conocemos que en la provincia de Los Ríos, por ejemplo, hay pistas enormes que tienen incluso unas luces porque viajan en la noche. Hay otros casos que hemos visto de accidentes de aeronaves que circulan por zonas rurales y justamente utilizan este tipo de pistas que no están reguladas. 54 creo que es el último informe de la Policía Nacional. Sí, el último informe del Observatorio de Crimen Organizado nos indica que hay 54 pistas, solo 40 en Manaví, distribuidas. Las del resto tenemos distribuidas en Santa Elena, tenemos distribuidas en Esmeraldas también. El tema con las pistas ilegales, nosotros eso sí hemos puesto especial énfasis en este proyecto de ley, deben ser derribadas. La Fuerza Aérea tiene toda la potestad en esta ley para determinarlo, trabajar junto con Fiscalía y la Policía Nacional. ¿Hasta ahora no se puede? Sí se puede, pero sin ningún marco normativo. O sea, lo están haciendo sin ningún marco normativo. Ahora, mediante esta ley hay un marco normativo para que lo puedan hacer. También es importante recabar que dentro de este proyecto de ley, nosotros estamos sugiriendo e indicando que los GATS también deben ser responsables. Porque generalmente se hacen los espacios que son abandonados dentro de un territorio. Y los GATS están en la obligación de saberlo y de denunciarlo también. Entonces, ellos van a ser parte complementaria para la denuncia y también van a ser parte complementaria para destruirla. Es decir, ellos deben estar presentes cuando se presenten estas, cuando la FAE indique que hay, por ejemplo, esta semana encontraron 74 espacios en donde pueden ser pistas ilegales. No necesariamente las pistas ilegales deben estar construidas. Con que sea un terreno completamente plano, se utiliza para estos delitos. Ok. O sea, la FAE en este momento, cuando ya entre en emergencia la ley, que llevamos dato para eso, ¿pueden ya intervenir directamente sin ningún tipo de autorización extra que necesitase? Correcto. Pueden trabajar tranquilamente dentro de un marco jurídico que les permita hacerlo porque ahora lo están haciendo porque es ilegal y está en su deber hacerlo, pero no lo están haciendo dentro de un marco jurídico. Antes de culminar, asambleista, también quisiera mirarse que este proyecto de ley incluye algo sobre los drones que también hemos visto y se ha identificado que están merodeando, digamos así, todas las cárceles del país. ¿También incluye algo este proyecto de ley? Sí. Estas son las aeronaves no tripuladas. Dentro de estas aeronaves no tripuladas están los drones. Hemos visto que en nuestro país los drones sobrevuelan los centros penitenciarios, llevan armas, llevan bombas. Esta ley contempla que nadie puede volar las zonas del Estado. Nadie puede hacerlo. Únicamente Policía Nacional y Puerza Aérea. ¿Qué es el Estado refiriéndose? A los centros penitenciarios, al Palacio de Carondelet, todo lo que son zonas del Estado. ¿Y propiedad privada? Porque hay casos, por ejemplo, en urbanizaciones que reportan que ven drones volando y que creen los vecinos que podrían ser delincuentes, también que están investigándolos. Puede ser también, sí, pero bueno, lo que regula es en este caso las zonas del Estado. Porque generalmente los drones también se usan para fines recreativos, también la gente que hace publicidad o que trabaja en promoción generalmente sobrevuela para sacar videos, pero no lo puede hacer sobre un centro penitenciario. Eso hay que dejarlo claro también. Yo tengo una última interrogante. ¿Están en vacancia legislativa? La Asamblea en estos momentos no está trabajando. Lo harán la próxima semana. ¿Cuándo prevén ustedes que este proyecto de ley llegue ya al segundo debate para la votación y que de esa manera pueda ser aprobado? Bueno, después del receso legislativo será votado dentro de la comisión y a su vez bajará al pleno. Nosotros consideramos que hasta finales de este mes nosotros ya estaremos con una votación. Es importante también tomar en cuenta que este proyecto de ley que ayuda a la seguridad que estamos buscando, que está buscando nuestro presidente, también es parte importante y va a ser una parte fundamental en el plan Fénix que se viene trabajando. También parte importante para la inseguridad, la consulta popular. Eso quiero decirle a la ciudadanía en este medio, que nos informemos, que leamos. Es una consulta que viene a darnos mucha seguridad. Es una consulta que nos sirve al país entero para apoyar la democracia directa. Asambleísta, muchísimas gracias por su presencia aquí. A ustedes, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Nosotros conversamos con Inés Alarcón, Asambleísta de ADN. Y con esto nosotros nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, no se pierda el reportaje que hemos preparado sobre el incremento del IVA al 15%. Cilindros de gas también tienen aumento y otros productos ya lo vamos a ver más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!